¡Vamos a bailar! No llores, más que nada me da vez que a ti llorar Por mis terrores No llores Si tú eres feliz como yo creí, no te demores Ahora Eres libre, ya te puedes marchar Con quien tú quieras Márchate Espero que sea deprisa, márchate Voy a cerrar mis ojos y no ves que tú me veas llorar Márchate Espero que sea deprisa, márchate Voy a cerrar mis ojos y no ves que tú me veas llorar Y arriba los tíos y tías de la quinceañera Y la niña ya me gana el caso a toda esa gente que habla mal de mí Si lo hace todo es por envidia, me ven por la calle, pásala feliz Si una niña llega a tu casa contándote cosas muy malas de mí Dile que gracias por todo si me veo otra vez que te vuelva a decir Dile que gracias por todo si me veo otra vez que te vuelva a decir Llega a no venderte con la música que te vuelva a decir La, 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 la Cuando se pierde un amor, ya no es bueno lamentar Más si te miras sufriendo, más si te miras llorando Que por tu amor va a pensar Busca otro amor Y no llores por ese amor que más te pagó Busca otro amor Y alivies tu alma y entregame todo tu sufrimiento No llores más Piensa que ella va muy feliz y la decidida No llores más Busca otro amor Y ya verás que pronto se olvida Y arriba las cabronas Arriba las cabronas Mujeres trabajadoras Todos los besos se me ha regalado Uteresita linda me salen bien caros Todos los besos se me ha regalado Uteresita linda me salen bien caros Toda noche me paso soñando con esa dulzura que tiene en tus labios Toda noche me paso soñando con esa dulzura que tiene en tus labios Ya para linda vieras como sufro Siempre te sueño que estás junto a mi Siempre te sueño que estás junto a mi Te digo, pero ya tengo a mi esposa con mis tres hijitos que quieres de mí El caberito que me regalaste con tu retrallito lo tengo guardado Te digo, pero ya tengo a mi casa Pero eso no importa, recuerda lo hablado El caberito que me regalaste con tu retrallito lo tengo guardado Te digo, pero ya tengo a mi casa Todo va a regañar Todo va a ser un sueño, tú lo dijiste quizá un día Todo va a ser un sueño, tú lo dijiste quizá un día No pude complacerte, tú no quisiste mujer ser mía No pude complacerte, tú no quisiste mujer ser mía La madrugada aquella nunca jamás la podré olvidar La madrugada aquella nunca jamás la podré olvidar Seis de febrero y grato, la entrega no me quisiste dar Seis de febrero y grato, la entrega no me quisiste dar Y si tú quieres hablar conmigo, tengo un teléfono y dirección Y ahora esperaré tu llamada, así yo espero contestación No mames, dices donde nos vemos, allí estaré sin falta mi amor No mames, dices donde nos vemos, allí estaré sin falta mi amor ¡Abroso! ¡Mira cómo lo goza! ¡Cómo lo puede! ¡Puro sabor! ¡Mira cómo lo baila! ¡Eso es chico! ¡Dichate! ¡Chau! ¡Se acabó! ¡Lagarto GPC! ¡Únicamente las que son señoritas! ¡Las que son señoritas! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Sola, sola, sola! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Y todo eso! ¡Ay, qué rico!